¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Buenos días, profesor? ¡Buenos días, profesor! ¡Listo! A ver, listo qué es. El trabajo a realizar es ejercicios de borde interno para la prueba, ¿ok? Así es que póngase a trabajar para la prueba. ¡Listo! Mientras yo le tomo lista... Disculpe, ya no hicimos la prueba. Ahorita vamos a hacer la prueba. Y mientras tomamos lista, hacemos las vueltitas, los paliacitas y las encadillas. También, claro, sí, obviamente. ¿Ya? Muy bien. Por favor, atienda a la lista. ¡No sé! Dígame. A ver, listo, me atiende. ¿Acostas ahora ahí? ¡No sé! ¿Qué pasa, pequeños? Me iba al baño, pero ya me tropecé. ¡Con cuidado, con cuidado! A ver, apágueme los micrófonos para tomar lista. ¿Acostas ahora ahí? ¿Aguiar Anthony? ¡Aguiar Anthony! ¡Aguiar Anthony! ¡Profe, es que no se prendió la cámara! ¡Presente! ¡Listo! ¡Alban Madison! ¡Presente, profe! ¡Al coser Daniel! ¡Presente, profe! ¡Altamirano José! ¡Presente, profe! ¡Cadena Camilo! ¡Presente, profe! ¡Caiza Madeley! ¡Presente, profe! ¡Carrion Rebeca! ¡Presente, profe! ¡Cayamsela Melanie! ¡Presente, profe! ¡Coral Tiffany! ¡Presente! ¡Dominguez Carlos! ¡Presente! ¡Justito entraste atrasado, ¿no? ¡Verdad! ¡Échete a ponerle el atraso! ¡Guerrón Daniela! ¡Presente, profe! ¡Guerrera Keila! ¡Presente, profe! ¡Lincango Josué! ¡Presente, profe! ¡López Santiago! ¡Presente, López! ¡Molina Luis! ¡Presente, profe! ¡Montalvo Micaela! ¡Presente! ¡Montes de Oca Nicolás! ¡Presente, profe! ¡Mora Juan José! ¡Presente, profe! ¡Morales Daniel! ¡Morales Daniel! ¡Patango Magali! ¡Presente, profe! ¡Paz Alejandra! ¡Ah, ella tiene justificación hoy día! ¡Pozo Matías! ¡Presente, profe! ¡Giros Damaris! ¡Presente, profe! ¡Ramírez Sofía! ¡Presente, profe! ¡Rubio Juliana! ¡Presente, profe! ¡Takuri Leonela! ¡Presente, profe! ¡Vallejo Anthony! ¡Vallejo Anthony! ¡Vargas, Emily! ¡Presente! ¡Yambay Justin! ¡Presente! ¡Muy bien! A ver, Morales y Vallejo tienen que ir a la prueba y Caicedo. Morales, Vallejo y Vallejo. ¡Listo! ¡Carlitos! ¡Por favor, da tu recuperación de la prueba! Caicedo no tiene nota. Carlos, a ver, vamos a ver si es que ya puede. Morales tampoco. Y Rubio. Y Rubio tienes que dar la recuperación. A ver, Carlos. ¿Listo para dar la prueba? ¿Dónde estás? Aquí. Te veo. Dale, cuando quieras. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Solo son cinco, ¿cierto? Dale, hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Muy bien! Chévere esa recuperación. Tu nota es ocho. Gracias, profe. Gracias a ti por repasar. Una pregunta, profe. Ok. Dígame. Estoy en mi cámara para que usted me vea. No, ya, este, no se puede bajar. Ya. ¿Y ahora cómo hacemos? Es que si es que la bajo así, no la puedo dejar así porque se cae el celular. Ah, es un celular. Mira, tú tienes, ahorita no lo hagas, pero búscalo, ¿ya? ¿Tienes tú cinta adhesiva así como esta? ¿Grande? No. ¿No tienes? Bueno, trata de verla porque mira lo que es, es muy fácil hacer esto. En este, en este circulito se pone el celular, mira. Y ahí, el celular ya se queda aquí. ¿Sí ves? Y ahí se puede sostener. ¿Ya? Así no, y si no, con un armador, también hay cómo sostenerlo, le doblamos. ¿Por qué no puedo ir al baño? Corriendo, vaya. Juliana, no, porque tienes que dar la prueba. Porque le pongan en el piso. O le pones en el piso. Es más fácil. Ponerlo en el piso. Profe, ya no aguanto. Ya, corre, corre, Juliana, corre, corre. Y regresas a dar la prueba. Profe, yo me puedo parar en la pelota. Y te tengo una pregunta. Bueno, dime, dime, Carlitos. Nada, profe. ¿Quién es de la pregunta, entonces? Mira, profe, mira. Me paró en la pelota. Sí te vi, Santi. Muy bien. Listo. Excelente equilibrio. A ver, listo entonces. Solo me falta Juliana. No vi cómo se paró. Vallejo. Y a ti, bueno, no está. Morales, solamente me falta Juliana a recuperar la nota. Y aquí tengo un cinco. Al coser, Daniel, ¿vas a recuperar la nota o te quedas con ese cinco? Profesor, voy a recuperar la nota, profe. A ver, te veo, Daniel. ¿Alguien podrá hacer esto? Santiago, practica lo que tienes que practicar. Vamos. Daniel, te veo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia adelante. no metas la mano. No metas la mano. Vamos. Uno, dos, uy, tres, cuatro, cinco. Para atrás. y te me saliste de cámara. No te veo. Uno, dale. Uno, dos. No ha repasado, compadre, no ha repasado. lo mismo presenta. ¿Cómo quiere que le ponga mejor nota si presenta lo mismo? ¿Ya? Bueno, vamos chicos, entonces, borde interno. ¿Quién quiere dar la prueba? Perdón, ¿me puedo aceptar desde otro dispositivo? Yo, profe. Para que me vea. profe, perdón, me profe. vamos. Anthony Aguiar, te voy a tomar la prueba, espérame. Te ubico. Listo, Anthony. Yo también, profesor. Ya, listo, a ver, vayan levantando su manito para yo tomarles la prueba, ¿ok? Anthony, empiezo, dale, tres, dos ahora. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Adelante, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, Anthony, tienes diez. Tienes diez. ¿Quién más quiere sacar un diez por ahí? Está mirando. Dame, ¿ya levantaste la manito? Dame un segundo. Espérese aquí, que tengo que ver, evaluación. Listo. profe, yo ya me puedo salir. Está bien, puedes salir, te sal nomás, ¿ya? A guiar. Listo. ¿Quién más quiere dar la prueba? El resto está practicando, a ver. ¿Quién me da la prueba? ¿Quién quiere dar la prueba? Esteban, dale Esteban, te veo. Sí. Pero baja la cámara, Esteban, porque no te alcanzo a ver. Espérate, espérate un ratito, Esteban, déjame agrandarte. Dame un segundo. Dame un segundo, Esteban. Espérate, que no se activa tu cámara. Listo, José Esteban, ahora sí ya te veo. Veo, dale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Para atrás. Listo. Así de lento, tienes seis. ¿Te califico o repasas para la prueba? ¿Repasas para sacar una mejor nota? Bueno, ok. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dar la prueba? No, no puedo salir. ¿Dónde puede salir? José Esteban, todavía no puedes hacer, pues repasa, ponte a repasar. Ponte a repasar. quiero el profe. Damaris, ¿quieres dar la prueba? A ver, Damaris, muéstrame. Te veo. Keila, no prendas tu micrófono. Espérame un ratito. Damaris, espérame un segundo, que ya me prendieron el micrófono y se te sale. me puede aceptar desde otro dispositivo para que me dé el micrófono. Ya, profe, ya puedo dar la prueba. Ya está. A ver, Damaris, espérate ahí, Damaris, espérate un segundo ahí. Di otra vez, aquí estoy, profe, aquí estoy, profe. Aquí estoy, profe. Espérate, espérate, que no te encuentro, no te encuentro, Damaris, no te encuentro. Ya estoy. Ya te encuentro, ya te encuentro. Ya está, Damaris, ahora sí, ponga, le veo. Lista, tres, dos, ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hacia adelante. Vamos. Eso, 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 sin la mano, vamos, dale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, para atrás ahora. Un, dos, tres, cuatro, bueno, ese intento está muy bien. Tu calificación es ocho, ok, tu calificación es ocho. ¿Te califico o vas a repasar para el diez? Voy a repasar para el diez. Ya, entonces no califico. ¿Quién más quiere probar la prueba? Yo, profesor, yo, profesor, mi hermano. A ver, Sarai, vas tú, vas a probar la prueba. Tres, dos, ahora. Un, dos, tres, uy, 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 otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, oh, ah. Repase mejor, repase, repase. Repase. Dale, a ver, ¿alguien más quiere probar la prueba? Sofía, a ver, Sofía, dale. Luego vas tú, Melanie, luego vas tú, dale. A ver, Sofía, te veo. Vamos. Un, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uy, otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante ahora, vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, uy, ¿qué es eso? Hacia adelante o hacia atrás. Chararán. Si le califico, le pongo cinco. Mejor repase. ¿Quién más quiere probar la prueba? Camilo. Camilo. A ver, te pongo, Camilito. Profe luego me dijo a mí, me dio mi pincel. Ay, perdón. Cierto, cierto. Déjame, déjame, ya le puse al Camilito, déjame nomás, no importa, ahí te doy Melania y tú, perdón, por favor. Dale Cami. Dale Camilo. Ey, vamos. Separe, se pare. Pero tienes que topar la pelota, pues hijo. Dale. Sin apoyarse, sin apoyarse. Un, dos, tres, cuatro. Repase compadre, repase. Repase, que si le califico ahí, tiene dos. Vamos. Melania y Amcela, ¿dónde estás? Profe, aquí estoy. Espérame, espérame, dime, profe, profe. Profe, profe. Sigue hablando, sigue hablando. Sigue hablando. Dígame, hola profesor, aquí estoy. Hola profesor, aquí estoy. Ya, ok, te encontré Melania, dale, ahora sí, a ver, te reviso. ¿Qué? 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hacia adelante. Eso, no metas la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos, hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Buen intento, tu calificación es nueve. Profe, yo Nicolás me atendió. Callancela, deme un segundito, deme un segundito. Callancela, nueve. Listo, a ver, Nicolás, ¿dónde estás? Dime, aquí estoy, profe. Aquí estoy. Ya te vi, Nicolás, dale. Tres, dos, ahora. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En el mismo lugar, negro. Primero en el mismo lugar, luego hacia adelante y luego hacia atrás. Va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Tu nota es nueve. Profe, yo ya me puedo salir, Melanita y Ansela. Ya, sí, Melanita. Profe, no puedo salir. Sí, listo. Me puedo salir. A ver, Montes de Oca. Nicolás Montes de Oca. Profe, no puedo salir. Nueve. Sí, puede salirte. Profe, los que le toman la evaluación se salen. Pueden salir, claro, pueden salir. Es que no les toman la evaluación. Tengo que irles tomando. A ver, ¿quién más quiere dar la prueba? Yo. ¿Quién es yo? Santiago. Santiago López. A ver, Santi, vamos, te veo. Dale. Dale, vamos. Empezamos y va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Saltando. Dale, hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estás con planta de pie, nueve, diez. Ok, escúchame, Santi. Está bien, pero está muy lento. Tu calificación es siete. ¿Te quedas con el siete o practicas saltando para sacar diez? Me quedo con el siete. ¿Seguro? ¿No quieres practicar para sacar diez? Bueno, practicaré. Ya, entonces, la próxima clase te califico. Practica. A ver, ¿dónde estás, mi pequeña? Aquí, profe. Sigue, sigue hablando, sigue hablando. Aquí. Espérate. Aquí, profe. Espérate, espérate, espérate. No te cuento, no te cuento. Dime. Hola, profe, aquí estoy. Ves, ya se me cambió la cámara. Hola, profe, aquí estoy. Aquí está Daniela Renata. A ver, dale, Dani, vamos. Vamos, te veo. ¿Listo? Eso, perfecto. Sin meter la mano. Vamos, ¿lista? Tres, dos, ahora, vamos. Dale. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ey! Se le fue. Dani, recuerda que es diez en el mismo lugar, diez adelante y diez atrás. ¿Ok? Vamos. Vamos, de nuevo. ¿Lista? Tres, dos, ahora, vamos. Un, dos, uy. Un, dos, uy, 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 uy. Un, dos, tres. A ver, Danielita, si te califico, te pondría cero, dos. ¿Te pongo el cero, dos o repasas para sacar buena nota? Repaso para sacar buena nota. Listo, entonces no te califico, ¿va? Listo. ¿Quién más quiere dar la prueba de la prueba? Ya me salgo, profe. Sí, sí, ya nos vamos a salir todos. Ok. Listo. Venga para acá. Jeremy, ¿quieres dar la prueba? Bueno. Dale, a ver, déjame ver. Hoy día es, porque hoy día hay cómo hacerles de escoger. A ver, a ver, Jeremy, ahí te veo. Tengo una pregunta. Los que dijeron que van a practicar, ¿pueden decir otra opción? Claro, pueden salir si quieren, pueden, ¿cómo dar la otra opción? Jeremy, tienes que practicar. Santi, dime, ¿no te entiendo lo de la otra opción? Si algunas personas dijeron que van a practicar, ¿pueden decir que nomás se queden con la misma nota? Claro, ya es decisión de ustedes, si quieren sacar mala nota. Ok, listo, chicos. Por favor, próxima clase, el día lunes. Lunes, continuamos con la evaluación. Lunes, continuamos con la evaluación. Le recomiendo, tenga listo el espacio y tenga lista la pelota, ¿ok? No, profe, entonces, el lunes. No, profe, mírenme. No, profe, yo le bendiga, que tenga buen día. No, profe. El día lunes. Adiós, chiquitos.